Bueno, fue presentada en Puerto Iguazú la nueva Ford Ranger con una prueba de manejo en plena selva, imperdible, vean. 250 periodistas de toda Latinoamérica viajaron al norte de la provincia de Misiones para el lanzamiento regional de la flamante Pickup de Nova. Para hacerle una modernización completa, agregando elementos de seguridad, de confort, de tecnología, de la última vanguardia que pueda desarrollar a nivel global. Y ese es el motivo, competir en un segmento muy, realmente muy fuerte, ofreciendo lo mejor de Ford y creo que hemos logrado un Pickup que va a ser un referente en su segmento. El evento estuvo coronado con una prueba de manejo por el corazón de la selva subtropical en Puerto Iguazú. Este vehículo está diseñado y fabricado íntegramente en la República Argentina. Está producido en Argentina, tenemos nuestro grupo de ingenieros, pero el desarrollo ha sido global, con participación de algunos ingenieros argentinos, pero en un centro de desarrollo de Pickup que también tenemos en Australia. Pero se ha consultado e incorporado la sugerencia de todo el mercado latinoamericano, de manera tal de poder satisfacer ampliamente la necesidad de los consumidores. Bueno, vamos a tomar...